Bueno, bienvenidos. Yo soy Bruno Panuncio del Departamento de Histología y Embriología y hoy vamos a hablar de la médula espinal y de receptores sensoriales periféricos. Bueno, el sistema nervioso lo podemos organizar en sistema nervioso central y periférico. El central comprende todo lo que es las estructuras encefálicas, el cerebro diencéfalo, mesencéfalo, el tronco y cerebelo. Y también tenemos a la médula espinal entonces que sería el elemento más caudal del sistema nervioso central. La médula espinal entonces recibe toda la información sensorial de la piel, de las articulaciones y los músculos de las diferentes partes del cuerpo y también todo lo que es el control de los centros superiores a las otras partes más inferiores del cuerpo. A pesar de que se considera que es estructuralmente más simple que las estructuras superiores, como ser la corteza cerebral, contiene muchas neuronas que generan circuitos a nivel local que pueden generar respuestas frente a estímulos sin que lleguen a los centros superiores del encéfalo. Contiene a las motoneuronas, que son estas neuronas bien grandes que inervan a la musculatura y por lo tanto son responsables de los movimientos voluntarios y también los reflejos. Es una estructura segmentaria y esto tiene una base en el desarrollo embrionario y cada uno de estos segmentos entonces lo podemos reconocer por la región de la médula espinal en la que se origina un par de nervios craneales, es decir, es la porción de la médula de la cual emanan estos nervios espinales o raquídeos. Entonces vamos a tener 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 lumbares, 5 sacrios y un segmento coxígeo. Cada uno de estos segmentos está asociado con una porción del cuerpo bastante establecida. Los segmentos cervicales reciben información de todo lo que es miembros superiores y parte posterior de la cabeza y la cara es inervada por el nervio trigémino que en realidad tiene sus orígenes en otras regiones del sistema nervioso central y no en la médula espinal. Los segmentos torácicos están relacionados con lo que es abdomen y tórax inferior, los lumbares con lo que es cadera y miembros inferiores y los acros con genitales y la parte posterior de los miembros inferiores. La médula se ubica en el conducto raquídeo o canal vertebral, que es el espacio que está dentro de las vértebras y en realidad no ocupa todo ese espacio sino que únicamente va desde la base inferior del tronco encefálico hasta la primera vértebra lumbar. Desde el borde inferior de la médula espinal hasta el fin de la columna vertebral se extiende un filamento de tejido conjuntivo que se conoce como el film terminal que favorece mantener en su lugar a la médula espinal. ¿Por qué es entonces que, por ejemplo, en esta región sacra de la columna no hay médula espinal, sin embargo tenemos nervios a nivel sacrales y lumbares? Esto es porque la médula espinal entonces durante el desarrollo crece más lento que la columna vertebral pero estos nervios entonces se corresponden con el lugar de salida de la columna pero su origen está en la médula espinal, que acá vemos que es la médula espinal entonces sacral y este nervio entonces transcurre paralelo hasta su lugar de salida de la columna. Este desfasaje entre el lugar de origen y el lugar de salida es exacerbado en los niveles más inferiores principalmente en lumbares sacrales y en los cervicales no hay tanto desfasaje. Esto entonces genera que a este nivel, en esta parte que no tenemos médula espinal, en esta parte del conducto vertebral, vamos a tener una abundancia de estos nervios espinales que transcurren paralelos y que generan lo que se llama la cola de caballo caudequina debido a su aspecto. Bueno, entonces acá tenemos la superficie dorsal representada acá, que sería esta que tenemos acá y la ventral que está de este lado sería esta superficie. Vemos entonces que la médula entonces se ubica en el conducto vertebral y vemos que de la superficie dorsal van a emanar raíces y de la superficie ventral van a emanar otras raíces que se van a fusionar entonces para formar lo que es el nervio raquídeo o espinal. En la raíz dorsal vamos a ver que hay una estructura que es esta pelotita que es el ganglio raquídeo que es el ganglio de la raíz dorsal que vamos a ver un poquito más adelante a qué se corresponden. Y bueno, también asociado a los nervios espinales está esta otra cadena de ganglios que se denomina cadena de ganglios paravertebrales debido a que están por fuera de la vértebra y transcurren paralelamente a la columna y que en realidad corresponden al sistema nervioso autónomo pero vamos a ver que están relacionados con la médula espinal. Entonces en este corte transversal de médula espinal y de toda la columna vemos estas estructuras óseas que las reconocemos por sus características histológicas y la presencia de médula ósea por dentro que se corresponde con la vértebra. Tenemos entonces la médula espinal que se encuentra ubicado en el conductor raquídeo y en el centro, en el medio de la médula espinal hay un conducto que se llama canal central o epéndimo que está rodeado por una capa de células ependimarias. A los costados podemos ver estas estructuras que son los ganglios de la raíz dorsal que les mencioné previamente y vemos cómo se continúan con la raíz dorsal que se va a fusionar con la raíz ventral que está en otro plano de corte, que no apareció en este corte para formar el nervio espinal. Y acá les quería comentar la hernia de disco que es algo que se observa frecuentemente que ocurre cuando los discos intervertebrales que son estas estructuras entre los cuerpos de las vértebras que son discos de tejido conjuntivo bastante fibroso, pueden generar un prolapso, es decir, salen de su lugar habitual y esto genera que se aprete el nervio o la médula espinal y se asocia con un dolor bastante intenso. Bueno, tanto la médula espinal como las otras partes del sistema nervioso central está rodeado por tres capas de meninges que son estas estructuras de tejido conjuntivo bastante fibroso que protegen y aíslan a la médula espinal, al sistema nervioso central del resto del cuerpo y vamos a ver que más externamente se encuentra la dura madre que es esta capa que tenemos bien por fuera que es la más fibrosa, como vemos en este corte con hematoxilina y diocina se puede observar su aspecto bien fibroso. Luego más en el interior tenemos la aracnoides que es esta que está en verde y que es bastante particular porque en su interior se genera un espacio que se llama espacio subaracnoideo que es este que tenemos señalado acá, todo este espacio blanco que está mantenido por estas trabéculas de tejido conjuntivo que tenemos acá, también podemos visualizar y en este espacio subaracnoideo, por este espacio circula el líquido cefalorraquidio tanto por este espacio como por el canal central o ependimo que les mencioné previamente y a su vez en este espacio subaracnoideo, además de las trabéculas y el espacio subaracnoideo podemos encontrar vasos sanguíneos de un calibre bastante grande que van a ir introduciéndose hacia el tejido nervioso. Y bueno, más internamente tenemos a la pia madre que es esta que tenemos por acá que es la que está en contacto con la médula espinal y es la más delgada generalmente formada por una única o pocas capas de células bastante planas. Este espacio que tenemos entre la dura madre y la aracnoides que es el espacio subdural es en realidad un espacio virtual ya que, o sea, en condiciones normales, en tejido fresco no está presente este espacio y este espacio tampoco entre la pia madre y la médula espinal por lo general la pia madre está pegada a la médula espinal pero durante la preparación del corte se genera este espacio. El espacio subaracnoideo sí está presente en tejido fresco y es un espacio que está presente en la médula espinal. Bueno, relacionado a esto, entonces ahora les voy a detallar dos procedimientos que se realizan relacionado a esto, una es la punción lumbar que seguramente han escuchado que es un procedimiento que se realiza para obtener una muestra de líquido cefalorraquidio. Ahora bien, para obtener este líquido cefalorraquidio habrían dos opciones una sería obtenerlo del canal central de la médula espinal pero eso sería sumamente invasivo porque tendríamos que pinchar a la médula espinal y la otra es obtenerlo del espacio subaracnoideo que sería el espacio que se acuerdan que les mencioné recién por el cual circula el líquido cefalorraquidio. Podríamos insertar una aguja a cualquier nivel y encontrar este espacio pero si tenemos la médula espinal por debajo vemos que está bastante cerca del tejido nervioso de la médula espinal y tenemos el riesgo de pinchar a la médula y generar una lesión. Pero contamos con la ventaja de que se acuerdan que luego del borde inferior de la médula espinal tenemos un espacio en el cual hay una cantidad de nervios hasta la cola de caballo y no hay médula espinal. Debido a que la aracnoide rodea las raíces de los nervios hasta que salen de la columna vertebral este espacio entonces está rodeado por la aracnoide es decir que tiene líquido cefalorraquidio en su interior y no tiene médula espinal sino que solo tiene nervios que no corre el riesgo de ser lesionado cuando inyectamos la aguja. Y es por eso que la punción lumbar se realiza justamente a nivel lumbar donde no tenemos médula espinal y si pinchamos dentro del espacio subaracnoideo para obtener el líquido cefalorraquidio. El otro procedimiento es la administración epidural que seguramente han escuchado la anestesia epidural que en realidad como lo dice el nombre se realiza epi es por encima de la dura madre. Como se ve en este esquema entre la dura madre y la vértebra hay un espacio que es el espacio epidural y es en este espacio en donde se inserta la aguja y en realidad nunca se llega a insertar la aguja dentro de las meninges sino que siempre es por fuera. Y ahí está la diferencia entre punción lumbar y administración epidural. Bueno, ahora vamos a ver un poco la organización interna de la médula espinal a nivel histológico. Vemos que como toda región del sistema nervioso central vamos a tener sustancia gris y sustancia blanca formando el tejido nervioso. Y a diferencia de lo que ocurre con otras partes del sistema nervioso central en la médula espinal tenemos la sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. En la corteza cerebral vamos a ver que por fuera se va a encontrar la sustancia gris y por dentro la sustancia blanca. Es decir que es exactamente lo opuesto a lo que sucede en la médula espinal. Entonces la sustancia gris, vieron que se reconoce esta forma característica de H o mariposa. Y vemos que también tiene dos grandes regiones que una es el asta dorsal y la otra es el asta ventral. Acá tenemos superficie ventral y acá la tenemos la superficie dorsal. Entonces por aquí van a ingresar las raíces dorsales y por acá van a salir las raíces ventrales que se van a fusionar para formar el nervio. Entonces por la raíz dorsal van a ingresar todo lo que serían los receptores sensoriales. Van a ser sinapsis con neuronas en el asta dorsal principalmente. Y en el asta ventral vamos a encontrar neuronas, estas motoneuronas que les mencionaba, que van a emitir prolongaciones que van a innervar a la musculatura. La sustancia blanca también la podemos diferenciar a algunas regiones. Esta región que se encuentra entre las astas dorsales se conoce como columna dorsal. Esta que se encuentra más lateralmente es la columna lateral y esta que tenemos ventralmente es la columna ventral. Como en otras partes del sistema nervioso central, la sustancia gris la definimos por la presencia de somas neuronales y la sustancia blanca por la ausencia de somas. En la sustancia gris entonces vamos a encontrar estas, de la médula espinal vamos a encontrar, estas neuronas bien grandes que son reconocibles, tienen un núcleo bien grande eucromático y un núcleo lovidente, estas son las motoneuronas. Y también vamos a ver que si miramos a mayor aumento podemos ver estas granulaciones en el interior de su citoplasma que se corresponden con los grumos o cuerpos de nícel. Tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca vamos a encontrar somas y prolongaciones de células gliales, astrocitos, microglia y oligodendrocitos. Y en la sustancia blanca lo que vamos a encontrar que predomina son las fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. En la sustancia gris cabe destacar que también vamos a encontrar estas fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, pero como la sustancia blanca es la gran mayoría formada por esto, se encuentran en una mayor proporción las fibras nerviosas en la sustancia blanca que en la sustancia gris. Bueno, ¿cómo es el desarrollo de la médula espinal? Esto se inicia con la placa neural, que es esta estructura que se forma a partir del ectodermo, que comienza a invaginarse y a formar el surco neural, que se continúa invaginando hasta cerrarse y formar ahora el tubo neural. En este proceso también se van a generar otras células, que son las células de la cresta neural, que van a formar el ganglio de la raíz dorsal. Y el tubo neural entonces va a empezar un proceso de diferenciación en el cual se van a encontrar dos estructuras, que serían la placa larga y basal, que van a dar lugar hasta dorsal y ventral de la sustancia gris respectivamente. Y entonces estas placas van a formar lo que es la capa del manto, que tenemos acá en azul, que es lo que va a dar a la sustancia gris. Y entonces en este lugar es que se van a empezar a madurar las neuronas, y van a empezar a emitir sus prolongaciones axonales, que van a dirigirse hacia la periferia y van a discurrir ascendente o descendentemente. Y entonces al ir ubicándose todos los axones en la periferia, van a originar una nueva capa, que es la capa marginal, que es la que va a dar lugar a la sustancia blanca. Bueno, ahora vamos a ver entonces que tanto la sustancia gris como la sustancia blanca no son homogéneas, sino que vamos a encontrar que se organizan de una forma muy particular. La sustancia gris, entonces, como les mencionaba, vamos a tener los cuerpos neuronales, de estas neuronas bastante grandes, que van a estar separadas por estas regiones que se conocen como el neuropilo. El neuropilo es nada más que estas regiones que contienen un entramado de prolongaciones tanto neuronales como gliales, que se entremezclan entre ellas, haciendo imposible reconocer prolongaciones individuales ni de qué tipo celular provienen. Y es allí también entonces en donde se dan las sinapsis de muchas neuronas entre sí. En esta atención con NISEL, que es para evidenciar cuerpos neuronales, vemos que los cuerpos de las neuronas se localizan dentro de la sustancia gris, estando ausentes en la sustancia blanca. Entonces, ¿cómo podemos organizar esta sustancia gris de la médula espinal? La primera forma de organización que surgió fue en láminas, que se denominan láminas de Rexed, por la persona que las descubrió, que se enumeran desde la 1 hasta la 10. Estas láminas se agrupan de acuerdo a las características de estas neuronas. Es decir, que las neuronas de una lámina en particular comparten ciertas características. Por ejemplo, las neuronas de las láminas 1 y 2 son neuronas principalmente pequeñas que reciben las aferencias y son interneuronas que hacen sinapsis con otras neuronas más grandes. Entonces, en estas láminas vamos a encontrar neuronas principalmente pequeñas, a diferencia de lo que ocurre con las láminas 8 y 9, que contienen principalmente motoneuronas, que son neuronas bien grandes. Hay diferencias entre los diferentes segmentos, torácico, lumbar y cervical. Vieron que no todas las láminas se organizan en el mismo lugar y de la misma manera, pero comparten la disposición en general, aunque difieren algunas de sus localizaciones de estas láminas. Bueno, y más recientemente surgió otra forma de organizar los cuerpos de estas neuronas de la sustancia gris en núcleos, en columnas de núcleos en lugar de en láminas, debido a que se observó que la organización funcional es más bien en tres dimensiones en lugar de en dos dimensiones. Para este esquema lo que se realizó fue inyectar en un músculo un retrotrazador que es incorporado en las neuronas, en los axones, y es transportado retrograduadamente hacia el soma neuronal. Entonces de esta forma se marcan las neuronas, las somas neuronales de las neuronas que inervan el músculo sobre el cual fue inyectado este retrotrazador. Y se puede ver en este esquema entonces que las neuronas que inervan a este músculo en realidad se ubican en varios segmentos, no en un único segmento. Y esto entonces es una forma de organizar más acorde a lo que se ve cuando se inyectan estos trazadores. Estos núcleos en realidad también se organizan por las características de las neuronas que se observan en este grupo. Y en general se corresponden con algunas de las láminas, algunos sí, en otros casos no son tan claras la correspondencia entre núcleos y láminas, pero de todas maneras son dos formas de clasificar los grupos de neuronas en la sustancia gris. Bueno, ahora hablando de la sustancia blanca que les mencioné, que predominan las fibras nerviosas en la sustancia blanca, se puede observar con esta tinción de Luxolfas Blue que lo que hace es marcar de azul la mielina, que en la sustancia blanca hay una abundancia de fibras mielínicas y que predominan, aunque pueden ver que en la sustancia gris también se marca con azul porque en la sustancia gris también hay fibras, tanto mielínicas como mielínicas, pero en una menor proporción debido a que acá también están los cuerpos neuronales y todas las prolongaciones de las neuronas y las células gliales. Recuerden que una fibra nerviosa mielínica está formada entonces por el axón y una vaina de mielina que es formada por los sólidos de endrocitos en el sistema nervioso central, como en la médula, y por la célula de Joan en el sistema nervioso periférico, como en los nervios. Entonces, la sustancia blanca, vamos a ver que también los haces, los axones que tienen un origen y un destino en común viajan en conjunto y esto permite entonces organizar la sustancia blanca en haces o tractos. Y a su vez podemos clasificarlos en vías descendentes que transmiten información motora, es decir, que provienen de centros superiores y bajan a través de la médula espinal. Y tenemos vías ascendentes que provienen de información sensorial de la periferia y ingresan a la médula espinal y suben hacia centros superiores. Entonces, dentro de las vías descendentes tenemos vías que se originan en la corteza cerebral y bajan a la médula espinal y vías que se originan en núcleos del tronco encefálico y también bajan a la médula espinal para hacer sinapsis con neuronas en la sustancia gris. Por otro lado tenemos vías ascendentes que se originan en la periferia, como les mencioné, o en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal y pasan a la sustancia blanca y ascienden a centros superiores. Bueno, y el origen y destino de cada ax se puede deducir de su nombre. Por ejemplo, el ax cortico espinal que sería un ax descendente es originado en la corteza, de ahí cortico y espinal es que finaliza en la médula espinal. Entonces, en este caso de las vías descendentes que se originan en la corteza tenemos el ax cortico espinal que tiene una rama lateral que se localiza lateralmente al hasta dorsal de la sustancia gris y un ax cortico espinal ventral que se localiza ventralmente. De los axes descendentes tenemos también los que se originan en el tronco encefálico entre ellos tenemos el ax rubro espinal que rubro proviene de rojo es decir, que se origina en el núcleo rojo del tronco y luego desciende por la médula espinal. Luego tenemos el ax retículo espinal que se origina en la formación reticular y desciende por la médula espinal y así sucesivamente con todos los axes que provienen del tronco. Por otro lado, en las vías ascendentes tenemos el sistema de la columna dorsal que entonces podemos diferenciar a su vez que tiene dos fascículos uno es el fascículo gracilis que es el que tenemos acá o el ax de gol y por otro lado tenemos el fascículo cuniatus o ax de burdach que es el que tenemos acá. De las vías ascendentes tenemos el ax espino cerebelar es decir, que se origina en la médula espinal y termina en el cerebelo y es este que tenemos representado en verde que puede ser dorsal o ventral. Y tenemos el ax espino talámico que se origina en la médula espinal y termina en el talamo que es el centro de relevo de casi toda la información sensorial antes de llegar a la corteza y el espino reticular que finaliza en la formación reticular. Bueno, como pueden ver acá tenemos dos cortes tenemos un corte cervical y un corte lumbar y vemos que hay diferencias en la ubicación y proporción de cada uno de estos tractos el más evidente es la ausencia de las de burdach en la médula espinal lumbar debido a que las de burdach contiene información sensorial de los miembros superiores que no están presentes en la médula espinal lumbar. Bueno, vamos a ver un poquito más en detalle este sistema de la columna dorsal como les mencionaba entonces los receptores sensoriales van a transmitir su información hacia la médula espinal que iban a ascender por la columna dorsal. Entonces toda la información sensorial que proviene de la pierna va a ascender por el ax de gol y acá para que sea más fácil recordar recuerden que en el fútbol la mayoría de los goles se hacen con la pierna entonces el ax de gol transmite información de la pierna y el ax de burdach del brazo o sea de los miembros superiores. Entonces esta información que proviene de los miembros inferiores y superiores llegan a sus respectivos núcleos en el tronco encefálico el fascículo cuniatus finaliza en el núcleo cuniato del tronco encefálico y el fascículo gracilis finaliza en el núcleo grácil en el tronco encefálico. Luego de estos núcleos en el tronco encefálico van a surgir fibras que finalizan en el tálamo que como les mencionaba es el centro de relevo de la información sensorial antes de llegar a la corteza entonces luego del tálamo se dirige a la corteza la información sensorial. Para dar un ejemplo de una vía descendente motora vamos a explicar el as cortico espinal entonces este as origina en la corteza en la corteza cerebral de un hemisferio y al descender en el tronco va a decusarse es decir que va a cambiar de sentido ahora las fibras van a transcurrir en sentido contralateral bueno como es de esperarse entonces la médula la sustancia gris y la blanca no es igual en todos los segmentos de la médula sino que se observan diferencias principalmente a medida que subimos en la médula espinal es decir desde el sacro al cervical vemos que la cantidad de sustancia blanca aumenta a medida que vamos subiendo esto es porque los una fibra o un as que se origina en la médula espinal sacra va a seguir su vía hasta llegar a los centros superiores y va entonces a formar parte de la sustancia blanca de la médula espinal a nivel cervical entonces la médula espinal cervical va a tener todos los ases que se originaron en los segmentos inferiores además de los que se originan en el segmento cervical por eso es que va aumentando progresivamente la cantidad de sustancia blanca y también vemos otra diferencia importante es que a nivel cervical y a nivel lumbar tenemos lo que son dos engrosamientos como se ve en este esquema se engrosa el diámetro de la médula espinal y esto es debido a que a estos niveles van a llegar y van a salir los nervios de los miembros tanto inferiores como superiores entonces estos engrosamientos estos nervios van a tener una base de mayor cuerpos neuronales en la sustancia gris y esto es lo que genera un engrosamiento de la médula espinal lo último que les quiero mencionar es esta asta que hasta ahora no mencioné es el asta lateral que además del dorsal y la ventral que lo encontramos en todos los segmentos de la médula espinal esta asta lateral la vamos a encontrar únicamente en los segmentos torácicos y es esta proporción de la sustancia gris que tenemos acá lateralmente y esto es debido a que en los segmentos torácicos en estas astas laterales van a estar las neuronas preganglionares que van a llegar a los ganglios del sistema nervioso autónomo para vertebrales que ahora vamos a ver un poquito más bueno ahora vamos a describir dos reflejos que son respuestas estereotipadas que ocurren frente a un estímulo estos reflejos entonces ocurren en ausencia de control de centros superiores debido a que la información que llega a la médula espinal y es procesada es emitida de forma estereotipada sin la necesidad del control de centros superiores esto permite y confiere la ventaja a nivel evolutivo de generar una respuesta que tiene que ser sumamente rápida para evitar daños a diferentes tejidos por ejemplo el reflejo rotuliano ocurre cuando se golpea por ejemplo un tendón esto genera un estiramiento de esta articulación y un estiramiento del músculo que puede resultar dañino entonces esto es sensado por receptores que se encuentran en el músculo esto llega a interneuronas en la sustancia gris de la médula espinal que contactan con las motoneuronas que inervan a los músculos de la pierna esto genera una respuesta en estos músculos para que la pierna entonces se mueva en este sentido y evitar así el estiramiento de la articulación por otro lado tenemos el reflejo de flexión que ocurre cuando se activa un receptor de dolor cutáneo frente a un estímulo nocivo de nocicepción es decir entonces este estímulo nocivo llega a la médula espinal en la sustancia gris y hace sinapsis con un montón de interneuronas que generan un circuito un poco más complejo pero que llevan a que la pierna estimulada entonces se flexione para evitar ese estímulo nocivo y la pierna opuesta se extiende para mantener el soporte del cuerpo bueno ahora vamos a ver un poco en mayor detalle qué son estas estructuras que les mencioné hasta ahora que son los ganglios espinales o los ganglios de la raíz dorsal que en este corte de médula espinal vemos que son estas estructuras que tenemos acá que si la miramos a mayor aumento entonces vemos que tenemos estas neuronas o estas células que son neuronas bien grandes que se reconocen porque tenemos este núcleo bien grande y bien eucromático es decir bien claro con un nucleolo bien evidente esta es la receta para una neurona lo que podemos ver es que estas neuronas en realidad están rodeadas por estas células más pequeñas con el núcleo bien heterocromático y que rodean estas neuronas que son las células satélites que actúan a modo de soporte de estas neuronas estas neuronas son las neuronas sensoriales tienen su soma en este ganglio pero emiten prolongaciones que por un lado van hacia la periferia para censar el estímulo y por otro lado emiten una prolongación que es el axón va a ser sinapsis con las neuronas en la sustancia gris de la médula espinal o pueden ascender hacia centros superiores en el tronco o cerebro y si vemos esta misma micografía de un corte transversal de médula espinal reconocemos esta estructura entonces del ganglio dorsal pero podemos reconocer esta otra estructura que si vemos tiene un aspecto muy similar a lo que es el ganglio dorsal que vimos recién esta estructura es el ganglio simpático de esta cadena de ganglios paravertebrales que les mencioné que se corresponden con el sistema nervioso autónomo en el asta lateral a nivel torácico que ya les mencioné hay neuronas que emiten prolongaciones que van a ser sinapsis estas neuronas son neuronas preanglinares que van a ser sinapsis con neuronas ganglionares que se encuentran en estos ganglios paravertebrales que son del sistema nervioso simpático y que van a inervar diferentes órganos del cuerpo un ejemplo de esto es la vejiga que es inervada entonces por el sistema nervioso autónomo y esta información entonces del estado de distensión de la vejiga llega a la médula espinal y también el control motor de la vejiga es realizado por el sistema nervioso autónomo y esto muestra la estrecha relación entre el sistema nervioso autónomo y la médula espinal ¿qué es lo que pasa entonces en una lesión de médula espinal? si nosotros lesionamos por ejemplo a nivel torácico vemos que todos los segmentos inferiores a la médula espinal se ven afectados y la comunicación con los centros superiores se ve interrumpida esto genera entonces la parálisis de toda la parte del cuerpo que es inervada inferior a este segmento si la lesión es a nivel cervical va a generar lo que es la tetraplegia que sería la parálisis de los cuatro miembros y todo lo que es el tronco mientras que si es a nivel torácico va a generar lo que es la paraplegia que sería la parálisis de los miembros inferiores además de los problemas motores que uno asocia rápidamente con la lesión de médula espinal hay una variedad de otras difunciones que se observan y en parte son debido a lo que estábamos hablando recién de la relación de la médula espinal con el sistema nervioso autónomo por ejemplo la difunción de la vejiga y otra variedad de problemas que pueden resultar tan o más importantes que los problemas motores y que son causados entonces por esta lesión entonces ¿qué es lo que ocurre en una lesión de médula espinal? el trauma físico inicial por ejemplo en un accidente de tránsito genera un área de daño primario que es bastante reducida pero como ocurre en otras regiones del cuerpo por ejemplo en la piel cuando se da un daño este daño desencadena una respuesta inflamatoria que lo que hace es propagar esta área de daño a un área mayor y que se conoce como daño secundario en los tejidos periféricos por ejemplo en la piel esto no genera mayor problema debido a que la inflamación favorece al control de este daño y luego esta inflamación se resuelve y el tejido se puede regenerar normalmente lo que ocurre con el sistema nervioso central y con la médula espinal es que la regeneración es muy limitada y el proceso inflamatorio no se resuelve del todo y esto es lo que genera entonces que la recuperación de funciones luego de una lesión de médula espinal sea muy limitada ahora vamos a pasar a todo lo que son los receptores sensoriales vamos a ver que los receptores sensoriales se pueden clasificar de acuerdo a diferentes características una de ellas es que si el estímulo que sensan es un estímulo externo eso sería en los exteroreceptores o si sensan estímulos internos del cuerpo y esos serían los interoreceptores otra forma de clasificarlos de acuerdo a la modalidad del estímulo que perciben y esos pueden ser entonces los mecanoreceptores sensan estímulos mecánicos los termoreceptores sensan la temperatura quimiorreceptores sensan diferentes moléculas los fotorreceptores sensan botones y los magnetoreceptores sensan cambios en el campo magnético aunque en los humanos se encuentran ausentes pero otros animales tienen magnetoreceptores entonces estas células receptoriales tienen una morfología bastante variada en el caso más simple el cuerpo celular se encuentra en el ganglio que ya mencionamos previamente por ejemplo en el ganglio de la raíz dorsal y esta va a emitir una prolongación que se divide en dos y una de ellas va a ir hacia donde va a censar el estímulo y en el caso más simple está formada esta estructura receptorial está formada por terminaciones nerviosas simples que sensan principalmente temperatura y estímulos nocivos de dolor y la otra prolongación entonces va a ir al sistema nervioso central hay otras células receptoriales que tienen estructuras asociadas que permiten censar diferentes características del estímulo estas estructuras que están previo a la neurona se conocen como estructuras pre-receptoriales y estos favorecen entonces que hayan diferentes receptores que puedan censar diferentes características del estímulo hay otros tipos de receptores por ejemplo los fotorreceptores y células olfativas que no vamos a hablar hoy sino que hoy vamos a hablar únicamente del sistema somatosensorial entonces los receptores también se pueden clasificar de acuerdo a su respuesta frente a un estímulo hay receptores que son de adaptación lenta que frente a un estímulo responden durante toda la duración de este estímulo es decir que responden mientras que el estímulo siga presente por el contrario hay receptores que responden únicamente al inicio del estímulo y al final en general en este esquema no se ve pero si acá finalizaría el estímulo entonces acá veríamos que por lo general también responden al final y esto entonces permite captar diferentes características del estímulo los receptores de adaptación lenta por lo general permiten reconocer características estáticas del estímulo mientras que los receptores de adaptación rápida permiten reconocer características más dinámicas del estímulo bueno hablando de los receptores de la piel vamos a ver que la piel al ser un órgano muy especializado en la recepción tiene una variedad de receptores bastante amplia vamos a ver que por un lado tiene las terminaciones axonales libres que como les mencioné sensan principalmente temperatura y nosticepción vamos a ver que hay otras terminaciones encapsuladas células de Merkel corpúsculos de Ruffini corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Pacini vamos a ver en mayor detalle cada uno de ellos las células de Merkel son células que se encuentran en la base de la epidermis y que en un corte de piel tenido con hematoxilina de ocina no los podemos reconocer pero si utilizamos técnicas de inmunostoquímica para reconocer proteínas específicas en estas células podemos reconocerlas como se ve en esta imagen estas células se encuentran principalmente en la piel lampiña es decir que no tienen pelos y estas son células epidérmicas modificadas y reciben estas terminaciones nerviosas son receptores entonces de adaptación lenta y transmiten información acerca del grado de presión ejercida sobre la piel otros receptores en la piel son los corpúsculos de Meissner que tienen esta estructura bastante particular y se pueden reconocer al microscopio óptico en las papilas dérmicas de la piel que son estas como invaginaciones de tejido conjuntivo que ingresan dentro de la epidermis que es esto que tenemos acá más oscuro y en estas papilas podemos reconocer estas estructuras que se reconocen por tener todas estas capas estos discos como paralelos y que son están formados por estas terminaciones nerviosas libres que forman en espiral alrededor de estas estructuras son abundantes en las puntas de los dedos y labios debido a que participan en la discriminación del tacto fino y es en las puntas de los dedos donde tenemos una mayor capacidad de discriminación bueno después tenemos los corpúsculos de Spagini que diría que son los más fáciles de reconocer debido a esta estructura que vemos acá son receptores bastante grandes que se encuentran en la hipodermis y la dermis profunda también afuera de la piel las encontramos en articulaciones genitales y en el mesenterio y están formados por una terminación nerviosa que es amielínica y cuando ingresa a esta estructura pre-receptorial queda libre rodeando este axón entonces tenemos estas capas concéntricas de tejido conjuntivo que generan esta estructura a modo de una cebolla y es lo que hace que sea bien fácil de reconocer el microscopio óptico son receptores de adaptación rápida y transmiten información sobre cambios de presión y de vibración a través del desplazamiento de estas capas de la cápsula que llegan a ser censados por esta terminación nerviosa bueno y por último tenemos los corpúsculos de Ruffini que son bastante simples están formados por una terminación nerviosa que se ramifica y está rodeado por una cápsula de tejido conjuntivo se encuentran en la dermis en la piel fina y son de adaptación lenta y transmiten información sobre la tensión y el estiramiento de la piel bueno ahora vamos a ver otros dos receptores que se encuentran en el músculo es este receptor que se encuentra en la unión musculo-tendinosa es decir entre el músculo y el tendón se encuentra este órgano receptorial que está formado por una cantidad de fibras de colágeno que están representadas en naranja y a este órgano tendinoso de Golgi llega una terminación nerviosa que se ramifica y se entremezcla con estas fibras de colágeno como vemos en esta inmunosteoquímica vemos que la ramificación nerviosa acá en negro se ramifica y se entremezcla con las fibras de colágeno que vemos acá señaladas estas fibras entonces se activan por la distensión pasiva del tendón y por la contracción del músculo y por esto lo que ocurre es que cuando se distiende el tendón o se contrae el músculo estas fibras se estiran y apretan estas terminaciones nerviosas generando la activación de esta fibra bueno el último receptor que vamos a ver hoy es el uso neuromuscular que ya hablamos cuando vimos el tejido muscular pero igual vamos a detallar nuevamente que están formados por fibras musculares modificadas que se denominan intrafusales debido a que están adentro del uso de ahí el nombre intrafusales a diferencia de las otras fibras musculares que son las extrafusales y estas fibras musculares intrafusales entonces están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo y proporcionan información sobre la longitud del músculo tanto en reposo y durante la actividad estas fibras intrafusales que son fibras musculares modificadas están rodeadas por estas terminaciones nerviosas que se disponen rodeando a estas fibras y cuando estas fibras entonces se estiran esto activa a estas terminaciones nerviosas y envían la información estas fibras intrafusales también son inervadas por motoneuronas pero son motoneuronas gamma a diferencia de las fibras musculares extrafusales que son inervadas por motoneuronas alfa estas motoneuronas gamma permiten mantener un tono de contracción de estas fibras intrafusales para que se pueda censar en todo momento cuál es el estado de contracción del músculo bueno estos dos receptores permiten obtener información acerca del estado de los músculos y del estado del cuerpo esto es lo que se conoce como propriocepción y un ejemplo de esto es cuando el músculo es estirado pasivamente el uso neuromuscular entonces es activado debido a este aumento en la longitud del músculo y es así entonces que se emite la señal de que el músculo fue estirado por medio del uso neuromuscular el órgano tendinoso de golf frente a esta estiración pasiva también responde pero no es una respuesta tan exacerbada bueno y como les mencioné frente a un estiramiento pasivo el órgano tendinoso de golf también cuando aumenta la longitud del músculo este receptor emite una descarga que indica que el músculo fue estirado ahora cuando el músculo es contraído activamente el uso neuromuscular ahí el músculo entonces al contraerse disminuye la longitud y este receptor deja de descargar por el contrario el órgano tendinoso de golf frente al acortamiento del músculo por la contracción activa tiene una actividad diferente pronunciada y esto es lo que también indica que hubo una contracción del músculo entonces en su conjunto estos dos receptores permiten dar una idea del estado del músculo bueno esta es la bibliografía recomendada para esta parte del curso y espero que les haya gustado hasta la próxima chau